¿Quieres un pedazo de pastel antes de dormir? Come una rebanada antes de que se enfríe. Papá, estoy muy nervioso. Te agradecería que no entraras en mi alcoba gritando y moviendo un cuchillo. ¿Por qué? Ah, es eso de Bob Partillo, ¿verdad, Bart? ¿No quieres ver mi nueva sierra y mi báscaro? Ay, perdona, ¿en qué estoy pensando?